Saludos, se bienvenido a el segundo video del curso de matemáticas 1. El día de hoy veremos los números naturales y las reglas de los signos para las operaciones aritméticas. Si nosotros colocamos una recta numérica donde a la mitad se encuentra el número 0 y a la izquierda colocamos los números negativos y a la derecha los números positivos, podemos comenzar a ver qué es un número natural. Los números naturales son aquellos números positivos que son enteros, como el 1, 2, 3, 4 y así hasta infinito. Dado un número natural podemos saber cuál es su antecesor y cuál es su sucesor. En resumen, los números naturales es el conjunto de números enteros positivos. Ese concepto deben aprendérselo porque es pregunta de examen. Bueno, nosotros no trabajamos nada más con números naturales, sino que usamos muchos otros. Si disponemos de dos o más números cualquiera, positivos, enteros, fracciones, podemos relacionarlos de modo que se produzca un tercero de esa relación. Las relaciones entre números, las relaciones entre números, se conocen como operaciones aritméticas. Estas pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, la radicación, entre otras. Estas operaciones nos facilitan la solución de problemas que involucran cantidades. Para poder llevar a cabo estas operaciones es necesario conocer las reglas de los signos. Comencemos por la suma. Esta operación tiene por regla que los signos iguales se suman. Tengamos por ejemplo, 8 más 5 son 13. Es importante mencionar que cuando una cantidad no indica el signo, por ejemplo, este 8, o este 5, o este 13, cuando no está indicado el signo, intuimos que es positivo. Aquí estamos aplicando esta regla, donde 8 más 5 tienen signos iguales, se suman. Esto es 13, y luego tenemos menos 8 más menos 5, igual se suma, son 13, y prevalece el signo negativo. Y está esta otra regla, que si los signos son diferentes, se restan, y prevalece el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. En este caso tenemos 8 más menos 5, son 3, es positivo, porque 8 tiene mayor valor absoluto que 5. Y luego tenemos menos 8 más 5, es menos 3. Prevalece el signo negativo, porque 8 tiene mayor valor absoluto. Que es 5. Veamos ahora la resta. Esta es una operación muy parecida, solo que tenemos que dar un paso adicional. Primero tenemos la resta, y la tenemos que convertir en una suma. ¿Cómo lo logramos? Multiplicando el signo de la resta, por el signo del sustraendo. Menos por menos, más. Y aquí queda 5 positivo, y queda una suma. Así que tenemos 8 más 5, son 13. Aquí tenemos que a menos 8, le restamos 5. Una vez más lo convertimos en suma, multiplicando el signo menos, por el signo del sustraendo, que en este caso es positivo. Menos por más, da menos. Entonces aquí es menos 5, y ya convertido en una suma, es menos 8, más menos 5, son menos 13. Y finalmente, lo que más vamos a ocupar, que es la multiplicación y división. Donde el producto o cociente de dos cantidades con signos iguales, es positivo. Es decir, más por más da más, más entre más da más, menos por menos da más, y menos entre menos da más. También aplicamos esta regla, que nos dice que el producto o cociente de dos cantidades con signos diferentes es negativo. Bueno, aquí podemos ver que más por menos da menos, y más entre menos da menos. Menos por más da menos, y menos entre más da menos. Veamos ahora unos ejemplos. Este es el minuendo, y este es el sustraendo. Resolvemos primero lo que está dentro de los paréntesis. 14 menos 1 son 13. Y 7 menos 3 son 4. Y convertimos esta resta en una suma. Es decir, 13. Más. Menos 4. El resultado es 9. Otro ejemplo sería 3. Por. Menos 4. 4 por 3 son 12. Y positivo con negativo, negativo. Uno más. Menos 12. Entre. Menos 4. 12 entre 4 son 3. Y negativo entre negativo, positivo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, donde veremos la factorización aritmética. Hasta pronto. El resultado. Un saludo. En el siguiente video.